José Luis sin censura ¡Cállese usted! ¡Quítate la chamada y vaya! ¡Eh, pues a ver, calle! ¡No soy de espalado! ¡Tú tú no eres para decirme lo que tienes para ver! ¡Ven, ven, ven, ven! Este programa contiene imágenes fuertes. Sugerimos discreción. ¡Ven, ven, ven! Salvador, Guatemala, Argentina, Perú y muchísimas partes de Latinoamérica. Y yo sé que todas, lamentablemente, tienen algo en común. Las drogas que en ocasiones están atacando a nuestros jóvenes. El día de hoy aquí, aquí al frente, van a pasar esas madres de familia que están preocupadas que sus hijos, lamentablemente, están hundidos en esto de las drogas. Pero una vez por todas van a hablar sin censura. Así es que ya sabe qué. Le pido que no vaya a ningún lado porque en este preciso instante damos inicio a un tema titulado Soy drogadicto. ¿Y qué? ¡Comenzamos! Bien, ahora sí. Nuestro primer invitado ya está sentadito por acá. Él, lamentablemente, tiene problemas con su hermano, ya que nos dice que en ocasiones lo ha visto cómo se está drogando. Hoy quiere hablar con el de frente y a decirle una vez por todas, por favor, deja eso que te está dañando. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Silvino. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Silvino, tú tienes 18 años. Tu hermano te gana con uno nada más. Él es mayor que tú, un añito. Sí. Pero parece que tú piensas más que él a tu corta edad. ¿Tú a qué has venido el día de hoy al programa? Pues he venido a ver si me ayudas para que quite esa droga y todo. ¿Qué es el público? ¿Podemos ayudarle? ¡Sí! Muy bien. Muy bien. Tú sabes de que él es una persona un poquito agresiva, que siempre que tú le dices cambia de vida, él nunca te toma en cuenta y siempre te tira de loco. Supuestamente loco eres tú aquí. Hasta a veces me ha querido golpear. ¿Te ha querido golpear? Lo que le... Vamos a ver si es tan gallito como tú dices cuando el día de hoy se siente ahí frente a todos nosotros. Luego ya, mi mamá está ya... ¿Tu mamá qué? Llora y todo por lo mismo como es él. Claro, casi la vida no va a llorar con ese terrible problema. Casi la vida está golpeando también. No me digas. De lo mismo que... Ok, nosotros hemos traído a tu hermano, él está por acá. Así es de que de una vez por todas lo vamos a traer. ¿Ustedes lo quieren conocer? ¡Sí! Vamos a traerlo. Sin duda es que pase y vamos a saber qué nos tiene que decir. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Él se llama Anselmo. Música y adelante. ¿Qué manera de entrar con un chicle en la boca? ¿Qué falta de respeto para toda la audiencia aquí? ¿Es verdad que el problema es tan serio que en ocasiones ya has querido golpear a tu madre? La has golpeado. ¿La has golpeado? ¿Y eso te hace sentirte a ti tan orgulloso? No orgulloso, sino que... Para mí que eres una persona grosera, que no tiene dignidad propia y mucho menos respeto a sí mismo. Yo tengo que hacer lo que puedo hacer. ¿Qué pasó? Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Golpear a tu mamá, la que te dio la guía? Si se pone enfrente de mí, le va a soltar un ch... ¿Qué pasó? ¡No! La verdad es que eres una persona un poco agresiva y grosera. Ok. ¿Tú qué le tienes que decir a tu hermano? Yo quiero escuchar. Pues que ya te calmes en... ...drogas, en todo eso, porque... ...te estás perdiendo. No te metas en mis asuntos. Es mi canal, pero... No, pero te vas a andar hasta... ...sobre dosis y te vas a andar a... Es mi p***. No te metas, ¿no? ¿Saben qué? Mi abuela, cuando uno no quería entender, nos hacía entender de una manera muy especial. Jalándonos las orejas. Sí. Sí. Yo creo que a ti, te hace falta que te jalen esas orejas. Jalen unas patadas. Jalen con un leño, una ropa. A ver, venga para acá, señora. Si él fuera su hijo, ¿qué le hubiera hecho? En primer lugar, ya hubiera tratado de ayudarlo con personas, hablar con personas que me ayuden. ¿Ok? Segundo, ya lo hubiera... Yo misma, como madre, yo ya lo hubiera compuesto. Yo ya lo hubiera arreglado. Yo ya te hubiera arreglado a ti. ¿Cómo lo hubiera arreglado? Primer lugar, que si él quiere ser lo que él quiere ser, yo hago todo lo que sea para arreglarlo. Pero si no se arregla, fuera de mi casa. ¿Qué dice la gente? Porque yo como madre, si yo lo tengo a él, es un mal ejemplo para mis otros hijos. Segundo lugar, yo como madre estaría quedando a la par de él. Si yo le doy, lo otorgo. Porque en la casa se ponen reglas. Primer lugar, un hijo no me va a tocar a mí. Porque yo lo tuve nueve meses en mi vientre. Y no va a venir esta cosa que no vale nada, a quererme humillar a mí, que soy su madre. La madre... Pero a él no le importa. A él no le importa. Parece que no tiene valor por sí mismo. Y fíjate que a pesar de todo, me da mucha lástima. Porque si yo fuera tu madre, yo de veras no sufriera contigo. Yo buscaré a quien te diera una paliza. ¡Ey, mi madre no está aquí! ¡Es su nombre! ¡Es mi nombre! ¡Es mi nombre! Me le pones una paliza. Y si no, le quemo el hocico para que no se... ¡No se acabe! ¿Quién es droga? ¡Inyectada! ¡Inyecto! Yo le doy la droga, pero con veneno, para que se termine de morir en lugar de que esté sufriendo. ¡Un aplauso para la señora! ¡Muchas gracias! Y de esta manera, hacemos una pequeña pausa comercial. Y al regresar, la cosa va a terminar aquí, porque tenemos más personas que vienen a decirnos, ¡Soy drogadicto! ¿Y qué? ¡Regresamos! ¡Venga! 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 Ya estamos acá, ya estamos acá de regreso, y a mí siempre me encanta estar aquí cerquita del público, porque ellos son los que hacen este programa. El señor por allá me dice, José Luis, eres mi ídolo de este programa. Este programa es el número uno, señor. Gracias a usted y a todos ustedes, ¿ok? Así de que siempre aquí se les quiere. Y como siempre, nosotros hacemos temas que de una u otra manera están afectando a los jóvenes hoy en día. Hoy, como están viendo, soy un drogadicto, ¿y qué? Lo están gritando a los cuatro vientos. Pero aquí el señor, nuestro invitado, este, Alselmo, nos dice que no le importa nada de su vida y nadie, ni siquiera el público, ni mucho menos su hermano, se debe de meter. ¿Qué le tienes que decir entonces al público aquí presente, lo que me decías en comerciales? Eh, pues que no se metan en mi vida, ¿y qué? ¿Qué? 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 Anda muy machito. A ver, contésele aquí. ¿Qué le tienes que decir? ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, adelante. ¿Qué? 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 Parece que finalmente hubo alguien que lo pusieron en su lugar. ¿Qué onda la verdad? Venga, con la cámarca. ¿Cómo te llamas? Marisol, adelante. ¿Qué tiene que decir? Yo, quiero decirle que no tiene vergüenza. Que no tiene vergüenza. ¿No tiene vergüenza? ¿Qué tiene que decir eso? Que no tiene vergüenza de venir aquí, y pegarle a su mamá, a tu mamá. Te pego a tí también, ¿y que? A ver. No te va a querer así droga Vamos a ver que se atreva a tocarla No eres sabriche A ver, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué p***? ¿Cómo te pones a decirle eso a una dama tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor ni trabajas A lo mejor ni trabajas ¿Cómo te pones con una dama así? Te quiero, m*** Imagínense, si ya le pegó a su mamá A cualquier otra persona Que le pegue a mí, m*** A ver, tranquilos, tranquilos Señores, momento, calma, aquí en el estudio, calma ¿Qué pasó? No es hombre ¿No es hombre? No es hombre, le faltan los b***s Le faltan los b***s Para pegarle una buqueta y saca los b***s Para el hombre, su b***s Póngase de pie atrás, reina mía A ver, ¿qué pasó? Yo digo que el muchacho es bueno No más que él tiene algo por dentro No, espérense No Mírenle bien la cara Mírenle bien No tiene una cara de bueno Yo pienso que algo debe de tener Habla Lo que sientes Díselo a tu madre, a tu familia A la persona que más quiera Porque tú tienes un problema psicológico muy dentro de ti Que eso es lo que te hace ser rebelde Encuéntrate a ti mismo Tú tienes un problema bien grande psicológico Habla, habla Habla, mi hijo Ella quiere saber por qué no estás comportando de esa manera Ella dice que muy adentro eres una persona buena Muy dentro de ti, sí, yo lo sé Pero ¿dónde que no lo vemos? No, él lo tiene que ser Él tiene que ser Habla Habla Tú tienes un problema Ese problema, sácalo Si no, nunca vas a ser rebelde Ok, la señora está diciendo algo muy importante Que la manera en que tú te estás comportando aquí Ante todos nosotros y por televisión Es a lo mejor que tienes un problema serio interno ¿Qué podría ser? No lo sé ¿Te abusaron tus padres de niño? ¿Te golpearon? No ¿Viviste tú en un ambiente familiar violento? No, tampoco Ok ¿Cuál es el problema entonces? ¿Dónde inician las drogas contigo? A mí me gusta hacer drogas ¿Qué pasó? A mí me gusta hacerlo y La neta, no sé por qué se meten ellos Yo con la mitad de aquí de esta gente Son una bola de cocos ¿Y qué? Cuando dices cocos ¿Quiere decir que usan cocaína? Bien ¿Alguien utiliza cocaína aquí en el estudio? Alguien Pero sí, cobran los venderos Ok Silvino Silvino ¿Cómo te sientes tú como el hermano del señor Que está aceptando lamentablemente Que utiliza drogas y que es feliz así? ¿Tú cómo te sientes? Mal Por lo que te está hablando Lo que está Lo que usa ¿Tú cómo te sientes? Supuestamente eres el ejemplo El modelo a seguir de tu hermano menor Y mira Pero a ti no te importa No, a mí no me importa lo que él dice Ey, es Alcioso No sabe lo que está diciendo Ey, ey, él no me la compra Él no me la compra Yo hago lo que yo pueda hacer No, él no la compras Pero Escuchen bien Él dice que él no se la compra Pero ¿sabe qué? Si le compra las drogas Los aparatos eléctricos Que se está llevando de la casa De aquí del señor Todo, todo lo que hay en la casa Lo que es la videocasetera Bididid Espeño, te lo reo Escuchen bien Ya se llevó la videocasetera Ya se llevó una grabadora grande Y yo no sé qué más se ha ¿Joyas de mi mamá se las ha robado? ¿Qué más se ha llevado de casa? ¿Joyas de mi mamá? 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 ¿Por qué no me voy a meter en tu vida? ¿Te estás soportando? ¡Hazelo a entender, pues! Entiéndeme, por favor. ¿Qué quieres que haga? Mi mamá está llorando, sufriendo por... ¿Qué es tu vida, mamá? Ya sé que vivimos juntos y todo, pero a mí eso no importa. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer lo que para soportar mi vicio. ¿Pero cómo lo vas a... Lo soportas, porque al rato te vas a andar... No, sobre vos, te vas a andar muriendo. ¡Ey, que me muera, no le haces! ¿Crees que no te importa mi mamá a ti o yo a ti también? ¿Sí te importamos? Señores, nos vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a ver si a él lo logramos cambiar esa mentalidad que no le entra ni siquiera un aire. ¿Lo vamos a lograr, señoras, sí o no? ¡Hay que hacerlo! Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos, mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ya estamos aquí de regreso en un tema titulado Soy drogadicto y qué. Y como están viendo aquí, nuestro invitado Selmo está diciendo Yo soy así que no le importa a nadie, ni siquiera a su propio hermano. Él hace un momentito te estaba diciendo, Selmo, por favor, cambia. Estás haciéndole daño a la familia, a mi mamá, a mí mismo. No, son súplicas de un hermano. Yo no sé quién más te puede pedir. Es que yo creo que se meten en mis asuntos. Este vato no tiene nada que ver en mis asuntos. Fíjate, le estás diciendo, le estás diciendo, le estás diciendo, vato. Esa es una palabra que se utiliza a una tercera persona que ni siquiera conoces. Él es tu hermano. ¿Cómo le dices así? Así a otras personas que lo están viendo allá en sus países, en otros países de Latinoamérica. Vato quiere decir como muchacho u hombre o cualquier otra cosa, así como un desconocido. Y tú le estás diciendo así como si fuera un extraño que no conoces. Es tu hermano, han crecido casi juntos. Se llevan por un año. Ok. Yo tengo el día de hoy que solucionar esto. Tengo una invitada más. Es una madre que ella sí se atrevió a poner los pies en el estudio y a decir, José Luis, por favor, ayúdame. Está acá. Esperamos a ver si ella, también como madre, te va a lograr cambiar tu manera de pensar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a ella, Cecilia Prada. Ya está sentadita por acá. Cecilia, usted también está pasando por este terrible problema. Tiene un hijo que utiliza drogas. Sí, yo he venido a José Luis para que tú me ayudes. Ajá. Yo ya no encuentro la puerta con mi hijo. ¡Arreglo! Este, mi sobrino lo ha metido a las drogas y hoy ya no hayo qué hacer. ¿El sobrino ha sido la persona que ha... Sí, él ha andado con pandillas, con más pandillas, pero mi sobrino es el que vive conmigo y es el que le ha dado la droga para que la use. ¿El sobrino? El sobrino. Y tengo entendido... Y lo peor de todo es que el sobrino vive en casa de la señora. ¡Arreglo! 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 La verdad... Ya ya estoy... Señora, señora Cecilia, señora Cecilia, con todo el respeto, con todo el respeto, usted tiene sus propias reglas en casa. Pero una de ellas, número uno, tiene que ser este muchacho fuera, sobre todo le está dañando a su hija. No se quiere ir, no se quiere ir. Yo no veo qué hacer. ¡Llamé a la policía! Llamé a la policía, se lo llevaron dos días y regresó otra vez a la casa. A mí me ha levantado la mano. ¿El sobrino? El sobrino. Y eso mi hijo no lo sabe. Pero ¿cómo se deja usted que le levante la mano, señora mía? ¡Eso es imposible! Pero es que me falta el respeto, yo ya no hay qué hacer. Por eso es que yo a la policía no hace caso. La policía le tiene miedo, yo no creo. ¡No hace caso! Yo no hace caso, señora. Yo vengo aquí para que ustedes me ayuden. Mire, mire. En primer lugar, usted tiene que darse su lugar como madre en esa casa, porque mis hijos es lo más... Se le venía de visita y se quedó ahí y ya no lo pude sacar. ¡Cómo no se va a poder sacar, señora! No, no es justo. Yo vengo aquí para que ustedes me ayuden. Ustedes me... Yo, yo... Ahora, ¿yo soy la responsable de eso? No, no puede ser. Sí, pero hay un hijo. ¡Eh, señora! Usted ya siéntese, ya habló, ya. Siéntese, ya abre, ya. Hay un hijo, ¿qué es? Hay un hijo, ¿qué es el que está cumpliendo la puerta? ¡No hay lo que hacer, no hay lo que hacer, no hay lo que hacer. Señora, ese sobrino, desde el momento que usted vio que era una mala influencia para su casa, ¿cómo no lo voy a sacar? Él ha rimado, el muerto y el ha rimado. ¡No hay lo que hacer, no hay lo que hacer! ¡No hay lo que hacer! Y para conocer la persona, usted sabe, 24 horas, si lo puede tener viviendo ahí o no, porque mi familia es mía, es sagrada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está esa confianza? ¿Dónde está esa comunicación con su hijo? ¿Se ha ido por los suelos? No, señora mía. ¿Quieren conocer a este hijo? ¡Sí! ¡Vamos a traerlo! ¿Vamos a traer al hijo de la señora? Y más adelante les tengo una sorpresa, también tengo al primo. Así es. También tengo al primo. Ok, vamos a traer, por favor, señores, una silla. Una silla. Vamos a traer al hijo. El hijo, por favor, prepárenmelo. Prepárenmelo bien. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Música, él se llama Francisco. ¡Que pase! Francisco, Paco, Pancho, ¿cómo quieres que te digamos? Pancho. Ok. ¿Cómo es posible que estás utilizando? Nosotros aquí presentes no somos nadie para decirte que no utilices drogas. Tú estás bastante grandecito y sabes lo que haces. Pero tienes a tu lado una madre que está preocupada y lo estás haciendo como si te estuvieras tomando el vaso de leche diario. A él no le importa lo que yo sufro. Parece que no le importa, señora mía. Mi hija, más chica que él. Y él le vale que mi hija lo vea cómo está. Esto fue lo que yo me encontré en su cuarto. ¿Qué es eso, señora? Y es lo que yo no entiendo. Yo sé que es de droga, pero yo no sé, este, este, este. Yo no sé qué se lo dio. El primo, yo creo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Habla, di algo! ¿Qué significa esto? Estaba en el cuarto, yo te lo encontré, yo no hay lo que hacer. ¿Por qué no estás escuchando mis cosas? ¿Cómo que por qué? No tienes que estar escuchando mis cosas. No, es mi casa, yo tengo que ver lo que es en tu cuarto, no. ¿Escucharon bien, señores, señores? Dice él que por qué tienes que escuchar en mis cosas. Ella dice, es mi casa, es mi casa, es mi casa, señora. Ahora, esos pantalones aguados, esas suegas que traes, yo no sé de dónde la has sacado. Tú, supuestamente, así no te tienes que andar vistiendo. Yo esa ropa no te la he comprado yo. Yo no sé de dónde te la agarras. ¿Quién te la da? El primo, yo creo. Vamos, amigo. Tú, 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 tú. No eres tu soldadero, yo no la quiero. Quiero que te saques todas tus garras y te me largas. Tú y el primo se van a ayudar. ¿Qué está corriendo? ¿Qué está corriendo? Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Y cuando regresemos, hemos traído también al famoso primo. Vamos a ver qué pasa aquí con la audiencia. ¡Regresamos! ¡Soy drogadicto y qué! Nuestros invitados lo están gritando, como ya escucharon en todos los segmentos, se sienten a gusto así y no permite ni siquiera un comentario de una madre que está preocupada y sobre todo que quiere que cambie esa actitud que él está llevando. Pero aquí nuestro invitado Francisco, que es el último que entró, dice, ¿por qué mi mamá se tiene que meter en mis cosas y hurgar de esta manera? Amigo mío, ella es la jefa de la casa y tiene el derecho de hacer lo que sea. ¿Y si es posible? Y si es posible, revisar hasta el último calzón tuyo y ver qué hay allí, ¿o no? ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué pasó? Ella es la culpable de que yo esté ahorita en esta... ¡A ver, a ver, ¿por qué dices que tu mamá es la culpable? ¿Por qué dices que es la culpable? Porque nosotros en la casa tuvimos la desgracia de que mi papá faltó. Ajá. Y ella, en vez de estar conmigo en esta situación, lo único que hizo fue amaldarse. ¡A ver, te debes apoyar hasta las claves! Ella se olvidó de mí, ella no me puso atención. ¡No es justo! Yo tuve que... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡Veintisiete! ¿Cuántos años te vas a la casa? ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¿Qué pasó? Mira, señora, le voy a decir una cosa. Si ese... le quiere pegar, le voy a dar mi número telefónico y yo me le ponga esa pin... ¡No! ¡No! Y déjame decirte que ella intentó golpearle más de tres ocasiones. ¡A ver! ¡Paco! ¡Déjame pegarle! ¡Momentito! ¡Paco, ¿por qué has intentado... ¡Silencio, silencio! ¿Por qué has intentado golpear a tu pobre madre? ¿Con qué razón? Porque me desespera, es que ella, en vez de apoyarle... ¡No! Ella cree que... Ella cree que mi primo es el culpable y yo... Yo... No sé, señora mía, pero es algo que él está sintiendo en el corazón. Se trata de que ellos hablen y vamos a entenderlos mejor. Él está abriéndose. Él está abriéndose. José Luis... ¿Te hizo falta... Un momentito, señor. Ahorita voy con usted. ¿Te hizo falta tu papá a tu lado? Me hizo falta mi papá a mi lado. ¿Cuántos años dijiste que tienes? ¡Veintisiete! ¡Veintisiete años! O que ya eres todo un hombre, con toda la extensión de la palabra. ¿Tú de qué manera quieres que tu madre te apoye más en esta terrible situación que te cuesta suspenso? Que salga de la madura en la que está y me haga más... me ponga más atención a mí. ¿Por qué no voy a salir sin mi casa? Es mi casa. No es tu casa, es mía. Es la casa de los dos. Tú no pagas miles. Tú no bajas la comida. Tú no más llegas y te duermes y te bañas y te sales para afuera. Así me tiraste. No, así me tiraste. Así me tiraste. No. No, no, no. Así me tiraste. Por eso mi primo es el único que me oye. ¿Sabe qué? La verdad que da pena la manera en que madre e hijo están separados. Porque no hay comunicación. Y sobre todo lo peor, lo peor, chicos, es que él está utilizando drogas. Y si ya inició, esto no sé cómo puede terminarlo de la noche a la mañana. Yo quisiera que me ayudaras, José Luis. Le voy a ayudar, la voy a ayudar. Quisiera que me ayudaras a meterle a un programa que le ayude. Y le hace falta no me arreglar a ningún centro de rehabilitación. Si te tengo que llevar puertos, te voy a llevar. No sé cómo, pero te lo tengo que... Ok, ok. Aquí hay una persona que hace falta y está la silla lista. Es el primo. ¡Esto es el primo! ¡Esto es el primo! Supuestamente es el alma de caridad que sí le hace caso al señor. En un momento difícil. ¿Y de qué manera? Dándole drogas. Vamos a recibirlo. Me dice que ya está listo. Música y que pase, por favor. Agustín, adelante, que pase. ¡Ajustín, adelante, que pase! No te quiero en mi casa, ya te he dicho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una influencia para mi hijo. Es una influencia para él. Señores, señores, algo bien importante. El señor dice que... ¿Qué es el problema? ¿Claro? ¿Marihuana? ¿Marihuana? ¿Marihuana todos fuman? ¡Yo no fumo! ¡Yo no fumo! A ver, aquí... ¿Cómo está esto? 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 Dijo que todos se utilizan. ¿Cómo está esto? No, no, no. ¿Qué le tiene que decir a este chamaquito? No, pues... A la señora que le denme los hijos. Listo que estamos todos aquí. No le puede hacer nada a usted, señora. Usted pégale. O si no, pásamelo para acá. Así es viejo como estoy. ¿Qué le tienes que decir a él con palabras? Ponte de pie, te va a decirle a cualquier señor. A ver, de frente. ¿Qué le vas a decir? Pero que te quedes y dale, que eres un sinvergüenza y no sirve para nada. ¿Qué tú le vas a decirme lo que tienes? ¡Pare! ¡Ven, ven, ven, ven! Un momento. Tomen asiento, tomen asiento. ¿Dónde está la madre? Póngase de pie usted, ahora. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la madre del... ¿Quién es su mamá? ¿Por qué está él? ¿Se encuentra en México y se lo mandaron? Bueno, vele y fuera su nombre como lo estás haciendo acá. ¿Qué le hagan y venga por él? ¿Qué le hagan y le ha dicho que venga por él? A ver, dime, ¿para qué sirve? Ahí se están comportando de una manera antisocial. No quieren hablar y sobre todo están diciendo ¡Soy drogadicto! ¿Y qué? ¡Regresamos! ¡Regresamos! Estamos ya de regreso en un tema titulado Soy drogadicto y que, como han visto ahí en casita y aquí el público presente en el estudio, ellos tres están diciendo ¡Así soy! ¿Cuál es el problema? Dejen vivir mi vida. La única cosa es que los familiares, tanto el hermano de uno de ellos como la mamá, no quieren esta vida para ellos. Quieren que cambie. Y el día de hoy, todos estamos haciendo un tremendo esfuerzo para ver si esto sucede. Bien, lo que a continuación voy a decir, tengo aquí mis tarjetas, probablemente nuestro invitado Francisco no sabe, pero su primo aquí, Agustín, ha intentado golpear a tu madre. ¿Qué pasa? ¿Es cierto? A ver, ¿Y te lo pruebes? ¿Lo crees? ¿Tú me crees? Ok, ok. La cosa es que tu mamá, la mamá no quería que lo dijéramos hoy, pero ella quiere hacerte ver las cosas para que veas que, a veces el problema, de que él, el primo que está en casa, ya está tratando de golpearla a ella. Imagínate nomás. Señora, platíqueme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí cuando le piso pegar? Díganlo. Pues le dije que se fuera y no, me levantó la mano. Ajá. Y yo quisiera que se fuera, que él me hiciera favor de ayudarla, a que se fuera él, porque no... ¡Muera! 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 No me puede... No me puede... No me puede... No me puede... Es una falta de respeto. La migra. Yo soy hermana, de su mamá y así, le vale lo que yo le diga, lo que yo le... lo que yo le digo. ¡Veje! No te quiero aquí en mi casa. No. ¿Para qué hay familia? No te quiero aquí en mi casa. 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tía, 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 con más... No tiene vergüenza. Él no tiene vergüenza, señora. Lo siento. Es lo que pasa por andar de... ...trogadito. Lo asusto, con más... Ok. Mi hermano, sobraría eso, me dará. ¡Francisto! ¿Te ha puesto la mano encima de esta? ¡Francisto! Sí, me la ha puesto. Ok, Francis. No me ha confirmado. ¡Francisto! 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 Ok. ¡Francisto! ¡Francisto! ¿No te importa que él haya intentado golpear a tu propia madre? ¿Cómo no? Es mi madre. Sí, yo sé, pero él ha intentado golpearla. Imagínate hasta dónde han llegado las cosas. Pero yo no sabía que él... Bueno, hoy yo te lo estoy diciendo. ¡Francisto! ¡Francisto! ¿Vas a permitir que esto siga sucediendo? ¿Que estén golpeando a tu mamá? ¡Qué barbaridad! A ver, ¿cuál es el señor? Por favor, ¿qué pasó? Yo quiero que me ayudes a que se vayan. Yo quiero hacer un bien para ti. Yo lo voy a sacar. Yo lo voy a sacar. ¡Señora! 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 frente a todos nosotros. Así es la manera que ustedes actúan cuando están sobrios, digamos que no tienen ningún tipo de estupefacientes encima de ustedes. ¿Qué pasa? A ver, no tienes micrófono, se te cayó por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué le ibas a decir? Es libre de hacer lo que uno quiera. Pero en realidad estás en casa ajena, estás con la tía Ella ya no te quiere ir Debería de sacarle Y ahora no pasa que te vas, ahora te vas Señora, pero si en todo el tiempo que él ha estado en casa no lo ha logrado ¿Cómo usted piensa que ahorita se va a ir? No, es que ya, 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 ya le cambié el chapa Ya tengo que cambiarle la chapa a mi puerta para que no entre Y ya no lo quiero en mi casa Quiero que se larguen ¿Qué clase de compañero está llamando a mi hijo? Es su primo y todo, pero ¿qué clase? Le estás a los drones a los dos, utilizando, como quien dice Porque ese es un... Yo estoy diciendo que eras como un hermano para mí Estoy pensando que eras la única... Ok, escuchen Francisco está diciendo que él pensaba que era un hermano para él Pero la verdad parece lo que es mi amigo El que está en mi casa no quiere decir que Que tengas que faltarle al respeto a ella Ok, voy con el público Voy con el público Usted quiere hablar, póngase de pie Un aplauso para el señor ¿Qué pasó? Escuche, a ver, adelante Está muy malo Imagínate, está golpeando a la tía Debería darle vergüenza Debería salirse de la casa Destino Desnutrido Tripas Tú me haces los mandados ¿Dónde puedes? Eh... Tienes el sí Toma siento Ok, el señor no escucha a nadie Tenemos un segmento más al regresar Amigos míos En verdad si ustedes quieren cambiar Yo aquí de mi lado derecho tengo una persona Que en realidad los va a ayudar Es un especialista Vamos a ver si ustedes Aceptan el reto Regresamos en un tema titulado Soy drogadicto ¿Y qué? Regresamos Regresamos Entiende, compa ¡Ay, compa! ¡Cállate! ¡Cállese usted! ¡Quítate la chamada, Iván! ¡Sí, pues a ver, cállate! Bien, bien, ya estamos de regreso Es el último segmento del programa Pongan mucha atención Todos los que levanten la mano Tienen derecho de opinar Pero aquí tenemos exactamente Aproximadamente unos Que serán 6, 7 minutos Para terminar con... Bueno, más bien para solucionar Estos problemitas Perdón Aquí usted, señor mío Entonces no acepta Ningún tipo de consejo Tanto de su hermano Ni de nuestro público ¿No quiere nada? ¡Sí, acepto! ¡Sí, acepto! ¡Sí, acepto! Ok, dijo algo bien importante Dijo algo bien importante De mi hermano, sí Ah, entonces ya se le está Hablando el corazón un poco Ok ¡Sí, acepto! 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 ¡Venzó! ¡Venzó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una pequeña prueba Para poder cambiar No voy a tratar un poco más de... Taticar, taticar de más Él está diciendo que no le haga caso. ¿Qué opina? Yo lo que pido de él... ¿Qué quieres de él? Lo que pido de él... Silencio, silencio, silencio. Escuchemos. Lo que pido de él y de mi mamá, que no se metan. Y no les va mal. A ellos, ¿eh? No. ¿Qué clase de respeto le tienes a tu mamá? Pero entonces, a ver, yo pensé honestamente que ya estabas cambiando. Estabas doblando un poquito el brazo. Sí, eso es lo que... Estás diciendo que no quieres que ellos se metan en tu vida. Sí, que me dejen hacer lo que yo quiera. ¿Y qué quieres hacer? Vamos a ver. ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo que yo voy a hacer, lo que hago yo, si quiero hacer drogas, lo voy a hacer, pero no lo voy a decir. ¡Cierra! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Él está diciendo que no se metan en su vida, que si él quiere hacer drogas y que si lo ven no le digan nada, que lo dejen ahí. Lo que sí, muy probable, algún día, cuando él esté tirado en la calle, todo adorinado, y entonces sí va a pedir la ayuda de ellos. Que no tenía trabajo ni nada. No te deseamos eso, pero puedes llegar ahí. Bien. La verdad es que no, no sé aquí cómo puede una madre hacer entender en razón a un hijo. El hijo, el hijo se siente contento así. ¿Usted estaría dispuesta a seguir manteniendo en casa al sobrino? No. Ya estoy alta. Ya estoy alta. Ya no quiero. Quiero que me ayudes. Ok. Hay una pequeña, hay una pequeña aquí en el estudio que está diciendo no. ¿Y saben quién es? Es la hija de la señora y la tengo aquí. A ver, párate, mi hija. Ok. Te estás diciendo fuera. ¿Tú ya no quieres a tu primo en casa? No. Qué bueno. Ok. Dile ahí en ese momento que se vaya, pues. Ya vete de la casa, ok, porque ya no te quiero. Hasta mi hija está sufriendo por tu culpa. Yo no sé qué voy a hacer contigo. Yo quiero que te largues y ahora mismo te vas a ir de la casa. Ahora que yo quiero que te largues. Me voy a tocar, voy a tener que llamar a la policía. ¿Saben quién hace falta que diga que no lo quiere en casa, no? Aquí el primo. Francisco. ¿Qué pasó? ¡Cállate! Porque ya hemos estado escuchando los comentarios de todo mundo, de todo mundo, de que no quieren ahí al primo. ¡Añadme tú! ¡Añadme tú! ¡Añadme tú! ¡Párate! Un comentario si malas palabras Pontepe. Pontepe. ¿Entiende, compa? ¡Ay, compa! ¡Cállate! ¡Cállese usted! ¡Quítate la chamada! ¡Sí, pues a ver, ¿cómo? Muy hombrecito por levantarse y estar hablando ahí. ¿Qué le tienes que decir a Francisco? ¡Metiche! Quiero que el primo se vaya de casa. ¿Qué clase de angelos? Prefiera a su compa que... ¡No! ¡No entiendes, compa! ¡No entiendes! No, ni... ¡Animal! Ok. ¡Sí, bueno! ¿Cómo se llama? ¡Adelante! Mira, fíjate, tu primo, ¿cómo tiene la cara? En tres meses atrás estar igual si sigues haciéndole caso a él. ¿Y a usted qué le duele? ¡A usted no le da nada! ¡Bajar! ¡Usted no le da nada! ¡A tu madre para que... ¡Pá que sale él! ¡Adelante! ¡Y a tu primo! ¡Porque tú no le da nada! ¡Un aplauso, señor! ¡Muchas gracias! ¡Mate! La verdad, la verdad, ahí en casita yo sé que muchas madres de familias se están identificando con esto. Tienen hijos adolescentes que no quieren entrar en razón y mucho menos aceptan un consejo de un familiar, de un amigo. Bueno, parece que los únicos que le cambian aquí la mentalidad son los primos, como he estado viendo aquí en el caso de Francisco y de Agustín. Ok. Yo tengo aquí a una persona que ella es hipnoterapista y está dispuesta a ponerlos en tratamiento con tal de cambiarle la mentalidad y hacerlos entrar en razón. Vamos a recibir la con un aplauso, está por aquí. Póngase de aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Ok. Ella, como dije, es hipnoterapista. ¿Considera usted que podemos ayudar a los muchachos? Sí, se les puede ayudar principalmente a la mamá, se le puede educar cómo poderle ayudar a sus hijos encontrando las causas que han provocado esta conducta. por medio por medio pero por medio de la hipnoterapia a ellos los va a, digamos, como a dormir los va a poner en un estado así calmadito y usted va a ir muy a fondo internamente para tratar de cambiar la manera de pensar o no. Déjeme explicarle lo que es la hipnoterapia. La hipnoterapia es un proceso utilizando técnicas psicológicas para encontrar las causas las razones de por qué la conducta de ellos. En este caso he observado resentimientos por ejemplo mucha violencia y... ¿Podemos hacer algo? Sí, claro. ¿Usted se compromete a ayudarnos? Claro que sí. Señores, se nos va el tiempo. Aquí la hipnoterapista Irma nos está diciendo que sí los quiere ayudar. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Es muy cierto. Ahora, la última palabra, la última palabra lo tienen tres caballeros. Escuchen bien, desde ahorita le estamos dando el título de caballeros porque yo sé que así van a ser de hoy en adelante. ustedes quieren cambiar está la opción. Vamos primero con su primer invitado Anselmo. ¿Tú quieres cambiar? Sí. No. Vamos con Francisco. Francisco, ¿quieres cambiar por tu madre? No quiero cambiar por dos cosas. ¿Eh? ¿Por qué? No quiero cambiar por dos cosas. Dime una y dime la otra. Primera, ¿cuál? Porque a mi madre no le debe de importar si yo le pongo a una grada. Es muy, es muy mi vida. Ok. Y número dos. Y si no le gusta a ella que se vaya de la casa. ¿Cómo me voy a ir yo? ¡Tú te vayas! 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 ¡Tú te vayas a la casa! ¡Tú te vayas! ¡Tú te vayas! ¡Tú te vayas! ¡Tú te vayas! Vamos. Entonces no aceptas tú. Vamos contigo, Agustín. ¿No aceptas? Yo no estoy feliz. Dice que eres feliz. Señores, la verdad me siento muy frustrado el día de hoy porque ninguno de ellos no se da un cambio en su vida. Pero yo sé, señora mía, que se preocupa tanto con sus hijos. Yo sé que usted sí va a ser...